Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Buenos días, buenas noches a la hora que me estén viendo, saluditos. Bueno, el día de hoy en este video te voy a enseñar cómo vamos a limpiar nuestra máquina o nuestra cafetera quebrick para hacer nuestro cappuccino, lo que a ti te gusta, tu latte y todo esto. Esta cafetera me encanta, pero les cuento, hace algún tiempo yo compré una de las mismas y cometí el grave error de no darle mantenimiento, de no limpiarla. Ustedes saben que el agua tiene pues calcio, tiene minerales, entonces resulta que la máquina se me dañó, como que se me taponó, entonces les voy a enseñar cuál va a ser el proceso que yo voy a estar utilizando para limpiar esta máquina. Ustedes pueden utilizar vinagre, pero yo en este caso, como va a ser la primera vez que la limpio, lo recomendable es limpiarla cada tres meses, voy a estar usando el mismo líquido que te dice que debes utilizar para limpiarla. No he visto ningún video aquí, lo busqué, lo busqué, lo busqué y no lo encontré, así que dije, necesito compartirlo esto con ustedes porque sé que muchas de ustedes tienen la misma cafetera. Entonces, bueno, vamos a hacer el procedimiento y espero que ustedes puedan hacerlo, es súper fácil y sencillo y si tú tienes alguna receta casera que me puedes dejar en los comentarios porque más o menos este líquido cuesta entre 15 y 20 dólares, pues te lo agradecería muchísimo para poder así ahorrarnos el comprar este líquido y si tú lo trataste ya en casa con una receta casera, déjanlo aquí en los comentarios. Así que bueno, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a tener nuestra cafetera en esta posición, ¿verdad? Aquí en la parte de arriba te da las opciones para prenderla, para tenerla apagada y todo eso. Lo primero que vas a hacer es que vas a quitar cualquier cup de café que tengas aquí, vas a llenar tu cafetera como más o menos un cuarto de agua por aquí y lo que vamos a hacer es que la vamos a encender. ¿Qué va a hacer esto? Que la máquina se caliente, recuerda una vez más, tenerla vacía del cap aquí y una vez que tú ya tengas lista esta parte, lo que vas a hacer es que vas a utilizar esta solución. Como te digo, si tú tienes alguna otra receta para podernos ayudar con esto, te lo agradecería muchísimo. Entonces vamos a utilizar esta solución con ese poquito de agua que tenemos ahí y la vamos a echar. Listo, una vez que ya tienes vaciado el bote, vamos a llenar de agua completamente todo lo que viene siendo el área en donde se pone el agua para comúnmente hacer el café. Yo lo voy a tratar de llenar al máximo para poder seguir con la limpieza, el proceso de la limpieza. Ok, una vez que ya esté listo, vamos a tapar y vamos a proceder con el siguiente paso. Vas a poner una taza más o menos grande, ok, y lo que vas a hacer es que vas a poner 12 onzas. Es lo que nos requiere el botecito este, entonces le vamos a poner 12 onzas y vamos a dejar correr el agua. Vamos a esperar a que salga todo, como les dije, 12 onzas es lo que necesitas y esperamos a que salga todo, 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 todo el líquido. Recuerda siempre hacer los pasos que te estoy mencionando para que tu proceso de limpieza sea exitoso, porque recuerda que lo que queremos hacer es que saque todo, todo, todas las impurezas y más que todo para que se destape lo que tiene adentro la cafetera si es que quieres que te dure más tiempo. Recuerda que este proceso se lo hace cada tres meses. Ok, perfecto, terminamos y te voy a mostrar, no salió pues nada diferente ni nada negro, nada, 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 solamente ahí. Ahora, vas a dejar reposar, vas a apagar tu máquina del café y vas a esperar 30 minutos. Es lo que vamos a esperar para seguir el procedimiento, el proceso para limpiar nuestra curry. Ahorita lo que necesitamos es dejar el líquido que habíamos puesto que corra o esté dentro de la máquina durante 30 minutos. Así que a poner el cronómetro y a esperar. Listo, una vez que ya pasaron los 30 minutos, lo que vamos a hacer es que vamos a volver a encender la cafetera y vamos a esperar nuevamente a que caliente. Entonces, el proceso lo vamos a ir repitiendo hasta que toda el agua que ustedes ven ahí se termine, ¿ok? Es lo que vamos a necesitar hacer y eso es para que la solución que pusimos limpie todo lo que está dentro, todas las impurezas, todo absolutamente para poder proceder al siguiente paso. Una vez que ya se terminó toda el agua y en la parte de aquí superior dice, titile el botoncito, quiere decir que necesitamos cargar agua de ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con agua filtrada vamos a llenar nuevamente la parte que tenemos del agua, pero recuerda, primero lo que vamos a hacer es dejar reposar 30 minutos para que todo lo que está adentro limpie la cafetera. Ahora lo que vamos a hacer es que ya pasados los 30 minutos, vamos a llenar la parte esta de aquí, igual, completita toda y traten de hacerlo con agua filtrada, no agua de las llaves, para poder así pues tener un mejor resultado a este proceso limpiezo. Listo, ahora tapamos, encendemos y vamos a hacer el mismo proceso. Supuestamente dice que tienes que hacerlo dos veces, volver a llenar esto por dos veces y sacar todo el agua, pero yo la voy a hacer tres veces porque quiero estar 100% segura de que todo el químico que está aquí dentro, pues salió. Y bueno mis chicas y mis chicos, espero que hayan disfrutado este video y que la información les sea útil para poder ustedes conservar su cafetera al 100%. No te olvides que aquí abajo en la cajita de información, tengo todas mis redes sociales en donde me puedes seguir. Y no te olvides, regálame un like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós. 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 ¡Gracias!